META LA PIERNA, META LA PIERNA, META LA PIERNA Abrácele, chape Vamos los gauchos, vamos las gauchitas Como se dice en el bosque Aquí en el campo A bailar este chape Vamos los gauchos Vamos las gauchitas En el festival de la humita Abrácele un poquito más Acercate un poquito más Romano el chape Romano el chape Eso Andemos chamamén Abrácele Nari con nari Sapucaí Eso Vamos cabeza con cabeza ¿Cómo hacemos con esa nari? Nari con nari Albañe, 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 albañe Arain Uped Como mirá, el sombrero se te pinta sin ya Porque hay gaucho Eso Vamos los gorros fuera ¡No hay golea! ¡No hay! ¡Vamos el ladrillo! ¡Abrace, abrace! ¡Chape! ¡Nariz con nariz! ¡A levantar con la barriga, chiquita! ¡Sí! 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 ¡Mueva la cañita! ¡Mueva la cinturita! ¡Mueva la cabecita! ¡A mover los piecitos! ¡No se me pierde! ¡Vamos barrellitos con bocas palinas! ¡Amén! 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 ¡Que se acaba! ¡Vamos! ¡Que se acaba! ¡A bailar este bonito, chavales! ¡Sin canciones! ¡Sin canciones! ¡Algo barrellitos! ¡Que se escuche esa guitarra!